¡Hola Amantes de Gaia! El día de hoy les vamos a mostrar cómo poder germinar sus semillas de cilantro. Hemos leído y visto varios grupos a los que pertenecemos o en la misma página que nos han preguntado cómo se puede germinar de manera correcta. Entonces ahorita les vamos a dar algunos tips y nuestra forma de germinarla. Charlie tiene un poquito más de información. Muy bien, hace algunos meses, aproximadamente 6, tuvimos una cosecha de lo que fue cilantro. Así como ahorita tenemos estas diferentes plántulas, después las fuimos escogiendo hasta que quedaron 3, 2 las consumimos y una dejamos que se desarrollara a tal punto que floreara y nos quedaron las semillas. La imagen de la flor se las vamos a dejar de manera inferior para que la puedan ver y visualizar y ustedes dejen que el ciclo se complete para poder obtener semillas. Así es como quedan secas las ramas ya con las semillas. Entonces vamos a proceder con la tierra que ya tenemos aquí preparada. Exactamente, esta tierra mostramos cómo prepararla en videos pasados. Ya sea con la composta o la tierra en reque nutrientes, está perfecta para poder plantar semillas. Muy bien, recomendamos hacer una capa de 7 a 10 centímetros, la apretamos un poco de tal forma que al momento de poner las semillas no se nos vayan por las hendiduras, las grietas. Y humedecer el sustrato un poquito. Exactamente, vamos a proceder a desgranar por así decir. Vamos a procurar que las semillas queden unas 20, 30 por las que no se puedan lograr, bien distribuidas, pero que no queden en la orilla para que no se sequen. Entonces ya tenemos nuestras semillas, ayúdame a mostrarlas por favor, las podemos distinguir aquí. Entonces vamos a proceder a una capa, una capa de tierra, lo recomendable es que sea del doble el tamaño de la semilla, sin embargo como vamos a regar ahorita. Y la tierra se va a compactar, se va a reducir, entonces es una capita aproximadamente de 3 centímetros para semilla grande y de 1.5 centímetros para semilla mediana. Y bueno ya con esporas podrán ver nuestro video del pápalo también, ahí mencionamos más o menos la altura que debe manejar. Entonces si me echas la mano, pues no voy a acabar. Dale dale. Y bueno, hay un tip que nos dieron para poder reconocer el cilantro, es si sabe y huele a taco, es cilantro. Esa es la manera mucho más sencilla de poderlo distinguirlo del perejil, ya que las socas son muy parecidas, pero el sabor es completamente diferente. Muy bien, aquí ya terminamos de ponerle la capa, la última, vamos a presionarle también un poquito para que la semilla se mantenga y vamos a proceder a regar abundantemente de preferencia, no apuntando a las semillas para que no se nos vayan, regando uniformemente, siempre tratando de imitar a la naturaleza, como si fuera lluvia. Y bueno, eso fue todo, les vamos a dar el seguimiento en nuestra cuenta de Instagram, y bueno, aquí podemos ver como se deberá de ver en un mes, así que gracias por el video, nos pueden seguir en Facebook y suscribirse al canal, y que tengan un excelente día, Matos de Gaia, nos vemos.